Como es una tradición, el Colegio IGDEM de Carasucia lleva a cabo la presentación de sus candidatas a reina. Quien es este próximo 21 de marzo, la ganadora será coronada como la reina IGDEM 2015. Este evento va a ser culminado el próximo sábado 21 de marzo. Vamos a iniciar con un desfile de carretas adornadas con flores, con globos. Y vamos a tener finalmente, después del recorrido, música. Acá en el colegio vamos a culminar con la coronación de la señorita reina del colegio para el periodo 2015-2016. Durante este evento no pudo faltar la música, las risas y las porras de los alumnos hacia las candidatas que los representan. Cada sección está apoyándolas de una y de diferentes maneras porque son eventos de sana recreación. Si se dan cuenta no estamos haciendo nada indebido, nada más disfrutando un momento sano. Bueno, pues está muy bien y espero que ganen mejor. La que venda más votos es la que va a ganar. Estas jóvenes aspirantes tienen un objetivo muy claro, el cual es ganar el reinado. Al mismo tiempo divertirse y aprender de este tipo de eventos. Pasarla bien, divertirme, celebrar con mis compañeros y ser la reina IGDEM. Pues le hemos pasado divertido, con música, todo, un evento muy bonito. Hoy tengo la oportunidad este año de participar porque mis compañeros me han escogido para que represente a Primero General. Cada grado iba a presentar su candidata para que los conocieran los demás compañeros. Pues súper feliz y agradecida por mis compañeros porque me están ayudando, que ellos siempre están apoyando. Estas actividades tienen como objetivo brindar un sano esparcimiento en los jóvenes, para así poder enfocar su energía al compañerismo entre los alumnos. Para Carasucía Noticias, Luisa Aguilar.